A el licenciado Enrique Tobar Morales, defensor de oficio precisamente, el haber aceptado la invitación para hablarnos de ese tema, para hablarnos de lo que está pasando precisamente en la defensoría de oficio, para hablarnos de lo que el propio gobernador del estado de Michoacán les debe, no les paga, y que nos diga por qué han tomado esta difícil decisión, después de intentos, porque este paro laboral lo pudieron haber hecho desde fechas pasadas, pero luego de intentos de buscarle acercamiento con las propias autoridades de la Secretaría de Finanzas y el propio gobernador del estado de Michoacán, para que cumpla con este tema, el pagar la nómina, imagínese que el gobierno se lleve o no sé qué haga con los salarios, pero bueno. Le agradezco al licenciado Enrique Tobar Morales el haber aceptado la invitación. Licenciado, ¿cómo está? Muy buen día. Bienvenido. Gracias por el espacio de este importante noticiero matutino, que es muy visto, 90 grados. Esta es su casa y este es su espacio, licenciado. Pues hoy se van a paro laboral, licenciado. Un paro laboral anunciado a partir de las 8 de la mañana, que de hecho ya por ahí están seguramente en los diferentes lugares donde instalaciones o demás de las defensorías de oficio. Sí, claro Pepe. Lamentablemente tuvimos que llegar a esta determinación de parar labores el día de hoy y va a depender del resultado por parte de nuestros directivos, por parte de los encargados de hacer estos pagos. El día de hoy consensamos con las abogados, con los abogados defensores públicos del Instituto de la Defensoría Pública, parar labores en todas las regiones judiciales del Estado. Esto implica no atender las audiencias que previamente ya estaban programadas, audiencias que no tienen el carácter de urgente. Obviamente se va a seguir atendiendo los asuntos aquellos que tienen el carácter de urgente, Pepe, pero el paro del día de hoy pues es aquí en la región judicial de Morelia, de Zitácuaro, Apatzingán, Uruapan, Zamora. En todo el Estado. Y esto lo hacemos, Pepe, como antecedente, quiero poner el contexto. En la administración pasada, cuando sale el doctor Jara Guerrero y entra en el nuevo gobierno de esta actual administración, Silvano Aureoles, se nos dejó de pagar esta compensación por lo que ve al último mes, es el mes de septiembre del año 2015. No obstante, las gestiones que posteriormente se realizaron, pues las autoridades ya de esta administración nos dijeron que ellos respondían por los pagos de octubre en adelante. Si de lo pasado nosotros no nos hacemos responsable, eso queda ya rebasado. Entonces, el problema que tenemos o la preocupación de todos los abogados públicos es que no solamente se nos vaya a dejar de pagar el mes de julio, falta agosto y falta septiembre. Y esto, Pepe, representa pues un ingreso fuerte para todas las familias de los defensores públicos. Pues de eso viven, ¿no? Claro, y representa prácticamente el 50% del ingreso de un abogado defensor, Pepe. ¿Cree que al gobernador le interese esto? Pues debería de interesarle, Pepe, porque este paro de ahorita significa detener muchas de las actividades del Poder Judicial del Estado. Nosotros los defensores públicos somos un engranaje importante entre los impartidores de justicia, entre la gente de la Fiscalía General del Estado y el hecho de parar pues se retrasa en la medida. Todos aquellos asuntos que estamos litigando y genera retraso. Pero de por sí el tribunal, la carga de trabajo, tienen una agenda muy apretada y esto implicaría reprogramar audiencias. Que además el principal afectado viene siendo el defendido. Así es, por supuesto, el defendido, la sociedad. Nosotros queremos hacer un llamado a todos los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial del Estado para que en aras de que se pueda resolver esta problemática que actualmente enfrentamos, no se vayan a imponer multas, no se imponga alguna medida de aprecio. Eso es lo que yo iba a preguntar. No tienen, no hay el riesgo de que en un determinado momento de esa manera quiera cobrársela Silvano Aureoles o el gobierno del Estado de Michoacán queriendo aplicársela en ese sentido porque la ley es clara en ese aspecto. Pueden ser allí ustedes valga multados. Claro, claro. Sí, se corre ese riesgo y no obstante, conociendo los riesgos que implica llevar a cabo esta actividad del día de hoy, pues apelamos a la sensibilidad de todos los órganos jurisdiccionales. Porque dicho sea de paso, Pepe, nosotros, en el Instituto de la Defensoría Pública, nosotros no hemos dejado de trabajar. No hemos dejado de atender los asuntos, no obstante que no se ha pagado porque este reclamo que venimos haciendo debió de haberse pagado desde el 31 de julio pasado. Luego entonces apelamos a la sensibilidad de estos órganos jurisdiccionales, así como de las autoridades del gobierno del Estado y que esperemos se pueda resolver este reclamo en el tránsito del día de hoy, Pepe. ¿Ustedes temen o no creen que sea una, valga, no sé, artimaña del propio gobernador del Estado de Michoacán, como luego se habla popularmente, luego se dice, ya se van y que quieran hacer su agosto? Pepe, no quisiéramos pensar eso. Digo, y yo he escuchado de muchos trabajadores luego eso, que estas son prácticas de los gobiernos, o de muchos gobiernos, que al tiempo de irse quieren, pues, llevarse, porque yo, en lo personal, digo, e insisto, ¿por qué tocar la nómina? ¿Por qué tocar el salario del trabajador? Sí, es correcto. En el ejercicio presupuestado para este año, pues, a la Defensoría de Oficios se le asignó un presupuesto más o menos arriba de los 100 millones de pesos, y entre esos va garantizado este tema del pago a todos los trabajadores. No, este, podemos entender cómo es posible que a meses de que concluya este ejercicio fiscal 2021, pues, no se tenga garantizada el pago de la nómina para los trabajadores de todo gobierno del Estado, incluidos nosotros. Sabemos que hay problemas en seguridad pública, no se diga con el magisterio. Sin embargo, esperemos que se resuelva pronto esta lamentable situación, Pepe. ¿Qué sigue? Hoy comienzan con un paro de labores, pero buscan, o hay alguna mesa de negociación, ya los ha mandado llamar de la Secretaría de Finanzas o del, no sé, la Secretaría de Gobierno, porque, pues, depende de la Secretaría de Gobierno, ¿no? ¿El Defensoría de Oficios? Sí, 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 el Instituto depende de la Secretaría de Gobierno. En el papel está establecido que es un órgano autónomo, sin embargo, financieramente sí dependemos de Secretaría de Gobierno. ¿Qué sigue, Pepe? Esperamos que se resuelva el tema el día de hoy. De no haber una respuesta favorable porque nuestros directivos se han tenido acercamientos, sin embargo, sabemos, conocemos que ellos en este momento se encuentran rebasados porque no tienen una respuesta favorable a esta petición que estamos realizando. Se va a poner a consideración de todos los compañeros abogados para determinar las acciones a seguir. La mayoría de la base de los defensores públicos hemos consensado que si no se resuelve el día de hoy, pues vamos a continuar con este paro laboral en días posteriores. No quisiéramos que esto ocurriera porque se estaría colapsando de manera importante el sistema de impartición de justicia en el Estado. Quiero precisar que el 80% de los asuntos que se litigan en el Poder Judicial, pues la llevamos los defensores públicos, Pepe. Por ello es que esperemos que no sea necesario que siga este paro laboral y que se resuelva en breve. Ojalá y no le salgan debiendo al gobierno del Estado. Digo porque si los van a multar, van a decir al último, a ver, multa y multa, pues no sales debiendo, que tengan que pagarle todavía al gobierno del Estado. Esperemos que no, esperemos que no ocurra eso y que... Lo digo de manera sarcástica, porque el gobierno de Silvana es capaz de todo. Y lo hemos visto, pero bueno. Así es. Licenciado, ¿algo más que agregar? Pues creo que es todo, Pepe, agradecer el espacio tan importante para hacer llegar esta inconformidad a todo el auditorio, a la sociedad en general, a la gente del Estado de Michoacán, y hacer un llamado a las autoridades para que resuelvan esta problemática que actualmente se ha generado, no por nosotros, por parte de ellos. ¿Cuántos trabajadores son los afectados? Hay un estimado, porque no tenemos acceso a la información por cuestiones que no quisiera comentar en este momento, pero somos aproximadamente 120 defensores públicos que somos o que formamos parte de la estructura, pero hay otros 50 aproximadamente que son defensores públicos con contratos eventuales. Entonces, hicimos un llamado a todos, la gran mayoría nos va a apoyar en esta actividad. Estamos hablando de cerca de 200. Es un aproximado, sí, 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 así es. Híjole, bueno. Asimismo, 200 familias que dependen de ustedes. Es correcto, es correcto, Pepe. Licenciado, pues muchísimas, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Ojalá no sea mucho allí lo que se afecte a los defendidos, porque créanme que son los principales, los principales afectados en un determinado momento, luego de que esperan que se haga justicia, luego que se espera o esperan que resuelvan sus temas, sentencias o lo que quiera usted en un determinado momento, a lo que tienen derecho, a tener un abogado. Y cuando no tienen los recursos, pues por supuesto que tiene que ser un defensor de oficio. Le agradezco al licenciado Enrique Tobar Morales, defensor de oficio del Estado de Michoacán. Luego, pues, de este tema, que en unos minutos, a partir de las 8 de la mañana, pues ya, de hecho, en tres minutos, en tres minutos comienza el paro, paro de labores en la defensoría de oficio.